Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús salió y vio a un publicano llamado Levi que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme él dejándolo todo se levantó y lo siguió Levi ofreció a Jesús un gran banquete en su casa había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús tomó la palabra y les dijo no son los sanos los que tienen necesidad del médico sino los enfermos yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores para que se conviertan palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos hoy entonces la vocación y llamado que hace Jesús a este personaje le vi es Mateo después también conocido de esta manera que estaba ahí sentado aquí en el banco de recaudación la mesa de la recaudación de los impuestos ciertamente que eran considerados publicanos los pecadores con algo la ven de Pachesna con algo la ven de Pachesna estos son los que estaban fundiendo ¿verdad? a su nación ellos estaban respondiendo a los poderes de Roma porque ellos le cobraban al pueblo y le estafaban, le robaban al pueblo le daban a Roma lo que ellos le pedían pero ellos aprovechaban y también ellos se enriquecían y en los evangelios tenemos muchos de estos Lucas es uno de los que habla bastante también más adelante capítulo 19 se acuerdan de saqueo dice que era los jefes de los publicanos un día entonces o mondapona hoy al pueblo, a la gente bueno, cosa semejante también nosotros ¿verdad? hoy tenemos entre nosotros ¿verdad? eso no lo dudamos pero aquí lo importante queridos amigos es en este tiempo de conversión en este tiempo de cuaresma el Señor está viniendo y nos está llamando a todos para que exista un verdadero cambio oíana la cambio oíana tenemos que creer y tenemos que confiar en el cambio porque el Señor justamente nos envía y nos dice vayan, anuncien, prediquen la palabra del Señor San Pablo nos dice prediquen a tiempo y a destiempo y así sucesivamente y justamente porque aquí está el centro y aquí está lo elemental y lo fundamental para que pueda existir un cambio entonces la primera parte ya nos da como ejemplo Jesús mismo en cuanto que le di este recaudador de impuestos este corrupto que estaba aquí entonces aprovechándose de su gente de su pueblo enriqueciéndose de su pueblo para también satisfacer ciertamente el impuesto que después tenía que entregar a los romanos entonces Jesús nos pone la primera situación de esto donde él mismo hace ese acercamiento esto es lo que es el Papa lo que nos dice el Papa Francisco el Papa Francisco insiste mucho en iglesia en salida vamos ciertamente que no es fácil porque no es que en el primer momento todo el mundo dice aquí nosotros tenemos un ejemplo y hasta sería tan lindo y también a mí me gustaría si yo paso por ahí y le encuentro a tanto que yo conozco por ahí igualito aquí que le di que están en estas cosas también de la corrupción paso por ahí le digo che fulanito y yo me llame sígueme che sultanito y yo me llame sígueme y así entonces con Levi se dan cuenta pero después queridos hermanos hay todo un trabajo hay todo un camino Jesús se acerca Jesús no condena Jesús no viene y le dicen de los amigos de Aben de Peam de Imundahan de Peam no Jesús se acerca y ahí en esa conversación en esa discusión en seguramente también en dar cada uno sus pareceres y ahí también Jesús ciertamente va metiendo todos los elementos de la honestidad va enseñando porque Jesús siempre enseña ¿verdad? y aquí es donde viene la contraparte de Yeshua porque están los otros que solamente quieren condenar va a biopea maestro de ustedes aquí metido con los pecadores va a biopea sin embargo el Señor da la posibilidad la misericordia y el amor del Señor es inmenso y por eso que nos llama a una verdadera conversión y entonces después esta frase lapidaria para cada uno de nosotros no son los sanos los que tienen necesidad de los médicos tiempo de cuaresma queridos hermanos no son los sanitos no son los comer hostias yo alguna vez se le digo ¿verdad? sino que verdaderamente yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores para que se conviertan que linda frase esto es lo que nos tiene que animar a todos queridos hermanos como iglesia a nosotros si es que decimos que estamos en un camino de Dios y bueno para animarnos salir a anunciar el Papa Francisco dale que nos insiste salgan busquen a su rebaño la oveja perdida San Lucas también nos habla de eso capítulo 15 ¿verdad? y así sucesivamente pero después para entender que yo he venido para los pecadores y justamente para que los pecadores se conviertan para que vuelvan a Dios entiendan sus raíces porque no es que se le está pidiendo otra cosa no es solamente descubrir lo que verdaderamente Dios ha impregnado en el corazón de todos nosotros y que por A o por B motivo ya cuarucane ya jacaneina ya ya hoy la llena de la peina la llena de la peina y entonces es un llamado a la atención le seguimos nuevamente al Señor y ahora nos ponemos en el camino de Dios que así sea que así sea que así sea